Ahora que las lluvias poco a poco comienzan a presentarse en el territorio nacional, el precio de los insumos presenta una posibilidad de estabilizarse y con ello disminuir los costos comerciales. En Salamanca, como en otros municipios, comenzó tarde la siembra, dado que las lluvias no se mostraban tan consecutivas, por lo que para sembrar una sola hectárea se necesitaban hasta 10.000 pesos de inversión. Además de los cuidados del agua y de los pozos, pues las lluvias han sido menos desde los últimos dos años. Actualmente, el campo ya tiene sembrado maíz, trigo y sorgo, este último el más económico y por el que los agricultores apostaron en mayor medida con esta actividad y tomando en cuenta que en junio comienza oficialmente la temporada de lluvias, se espera recuperar lo invertido, generar ganancias y disminuir costos, dejando así más económica la tortilla e incluso la carne de puerco, ya que esta última se incrementó, dado el gasto extra que se debió generar para mantener al ganado. Actualmente, los productos cárnicos se venden hasta en un 40% más de su precio normal en lo que va del año, debido a los gastos extras que se han presentado por la materia prima, además de que los consumidores encontraron más accesible adquirir la carne en grandes cadenas comerciales, por lo que al tener ellos también el menor ingreso deberían incrementar su costo para poder pagar sus proveedores y servicios. Hasta el momento, en Salamanca, no se ha visto alguna sanción a algún establecimiento por el alza de precios de carne. Sin embargo, el aumento sí ha significado incluso la pérdida de consumidores y, en algunos casos, el cierre de negocios que ya habían sido afectados por el COVID-19. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.